O el momento de acabar con las dudas y las interrogantes, el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja, Eraslo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. El Chocolatazo. Muy bien, nos vamos con El Chocolatazo a Hidalgo, tenemos a Daniel. Daniel, tú le vas a hacer el chocolatazo a tu novia Karina, ustedes tienen 5 años ya de novios, tú la última vez que la viste en persona fue hace 20 días, o sea que tú estás en Estados Unidos y vas a Hidalgo a verla. Ah, no, yo estoy acá en Estados Unidos y ella viene a Tijuana y ahí es donde nos miramos. O sea, tú no vas hasta Hidalgo, tú le dices a ella que te ve ahí en Tijuana y ahí es donde se ven ustedes. Ajá, no, pero hace 20 días fui hasta allá, hasta Hidalgo. Entonces, 5 años de novios, nunca han vivido juntos. Ah, pues supuestamente ahorita ya como que estuviéramos viviendo juntos. Ah, ok, porque la ves seguido. ¿Y tienen hijos? Ella no, ella tiene dos niñas con otro, más bien con otros dos, porque son diferentes papás de las dos niñas. Terminó con esos dos hombres, tú eres el tercer hombre en su vida y se quiere casar contigo. Ajá. ¿Y por qué le vas a hacer el chocolatazo a Karina? Para saber si deberá ser cierto todo lo que piensa conmigo, o a lo mejor está hablando con los papás de las niñas, no sé. Bueno, puede ser. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 40, ella tiene 28. O sea, que más de una década de diferencia de edad. Sí, más o menos por ahí. Ella tuvo dos hijos de diferentes parejas, ¿tú tuviste esposa, hijos? Ah, sí. ¿Y qué pasó con tu esposa y tus hijos? Ellos están todos acá en California. Y tú sigues con tu esposa y con ella. Bueno, a ver, ahí entró la llamada. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti, Karina, Daniel, o se los manda alguien más. No haga ruido. ¿Bueno? Hola, con Karina, por favor. ¿De parte de quién? Bueno, mi nombre es Karla, yo te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción. ¿Eres tú, Karina? Sí. Bueno, Karina, mira, tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a una persona especial que tú tengas. Los chocolates son totalmente gratis, es solo para promocionarlos nosotros. Si tienes a alguien especial, le mandamos estos chocolates en forma de corazón. ¿Tú tienes a alguien especial? Pues no, no me interesa, gracias. No te interesa. Te digo, es solamente una promoción, es totalmente gratis, los chocolates le van a llegar de dos a tres días, vienen en forma de corazón, le podemos poner una nota especial para esa persona. Si es que tienes a alguien especial. Sí, pero no, no me interesa, gracias. O sea que ahorita no tienes a nadie especial, Karina. No. Muy bien, o sea, no tienes a nadie especial, solo como encuesta, por último, si tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién sería? A nadie. O sea que de plano no tienes a un hombre especial en tu vida, no tienes a nadie. No. Este, bueno, hasta luego porque no tengo tiempo, soy hostal. Ya colgó. A ver, márcale de nuevo. Márquenle. Te van a regañar, primo. No, ya de una vez que se encab*** conmigo. Te van a mandar al chorizo como a 500 mil metros de aquí. ¿Y qué tiene? Hay mucha agua y no importa. A ver, no hagan ruido. Bueno. Bueno, Karina, soy yo otra vez de nuevo. Disculpa que te moleste antes de que me cuelgues. Te estoy llamando de parte de Daniel. ¿Sabes quién es Daniel, no? No. ¿De verdad no sabes quién es Daniel? No. Bueno, él está escuchando la llamada. Adelante, Daniel. No, no me conoces, Karina. ¿Me conoces o no me conoces? Sí. ¿Y entonces por qué es que no tienes a nadie? ¿Y qué no me conoces? No. ¿Eh? ¿Hello? ¿Le colgó? ¿Colgó? Sí, a ver, ahí se está marcando de nuevo. Tú le contestas si nos contesta, ¿ok? ¿Por qué no me? ¿Por qué me colgaste? ¿Cómo? ¿Por qué te voy a colgar? ¿Por qué me colgaste? O sea, ¿por qué chingados me tienes que marcar de otro número? No, ya te enojaste. ¿Por qué me tiene que hablar otra persona? No, ya te enojaste. Ok, pues sale, pues vaya entonces. Dime, ¿qué pasó? Oh, no. ¿De qué? Pues sí, ¿qué pasó? ¿Por qué con esas palabras? ¿Por qué chingados? Te están escuchando en la radio, es un programa de radio, güey. Que no tienes a nadie. ¿Tú sabes por qué reaccioné así? ¿Quieres que lo diga? Dices tú, es la radio. ¿Y quieres que lo diga? ¿Qué? A ver, dilo. Mira, yo creo que eso es algo que tenemos que hablar de manera personal, no que toda la **** te funtere. No, pero si lo están escuchando acá en California, allá no se escucha. Pues sí, te lo acabas de decir. Se escucha allá, no acá. Y el problema es allá, no acá. No, pero esta estación no se escucha para allá. ¿Por qué no me los mandaste los chocolates? Ya te dije, tú sabes las razones. ¿Por qué no tienes a nadie? Ay, no te sé. Ok, sale pues, bye, sigo trabajando. Tiene miedo, güey. Tiene miedo que se enteren acá en California. ¿Tiene miedo de que se enteren en California de qué o qué? Pues dijo que no tenía a nadie. No, no tiene a nadie. No, es que la verdad tiene miedo a que se enteren que anda conmigo ella. Por mis hijos. ¿Ella tiene otro novio o esposo en California y no quiere que la escuchen o cómo? No, por mis hijas que ya supieron que ando yo con ella. ¿O tus hijas enteraron que tienes a esta mujer y se enojaron? Oh, sí, ya le echaron bronca y que la van a ir a madrear y todo. Por eso tiene miedo a decir que me tenía a mí. Bueno, eso pienso yo. Oye, pero para que tus hijas estén tan enojadas y la hayan llamado para amenazarla que la van a ir a golpear y todo, ¿es por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Tú dejaste a tu esposa por esta mujer? Sí. Ah, por eso están enojadas. Dejaste a su mamá, dejaste a ellas por esta mujer. Ah, ándale. Y por eso ella tiene miedo de que sepa que por ahorita que le di que se escuchaba en la radio, parece que tuvo miedo. Andas de luna de miel, primo, con la nueva, ¿eh? Estrenando. No, ya tenemos cinco años. Pero a ver, ¿desde hace cinco años dejaste tú a tu esposa por esta mujer y todavía tus hijas están enojadas? No, nos dejamos. Tiene como apenas como unos ocho meses. O sea, ¿tienes cinco años de novio con esta mujer que le hicimos el chocolatazo? Pero apenas hace ocho meses dejaste a tu esposa. No, 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 no. Que apenas terminé con mi esposa hace como... No. Yo pensé que más, como un año más o menos. Ah, perdón, perdón. Ya entendí. O sea, por cinco años fue el amante Karina y hasta que te descubrió tu esposa hace como un año. Ándale, ándale. Ajá. Y bueno, pero si ya saben mis hijas, ahora ya no sé por qué tuvo miedo ahorita. ¿Y cómo es que tus hijas agarraron el teléfono de tu amante? ¿Cómo descubrieron el teléfono de ella? Sí, se enteraron de todo por medio del teléfono. Ah, en tu teléfono encontraron todo. ¿Y le llamaron? ¿Y qué fue lo que le dijeron? Pues que le iban a partir su mandarina. Oh, no. Y está muy asustada porque tiene dos niñas y también le dijeron que les iban a hacer algo a las niñas, pero yo sé que no les hacen nada a las niñas. A ellas cansa, sí, pero a las niñas, no. Pues tus hijas deberían de estar muy enojadas contigo nada más, la otra mujer. ¿Qué culpa tiene? Y bueno, pues ojalá y entiendan que pues esto ya terminó, ¿no? De la forma que querías, pero terminó. Sí, sí, porque la que más se pone rebelde es la más chiquilla, pero... La más chiquilla. ¿Y qué edad tienen ellas? Tiene 23 años, la única que estaba con... O sea, que ahorita está con la mamá. 23 años. Y esa fue la que le llamó a tu amante diciéndole que le iba a golpear. Ah, ándele, sí. Bueno, pues ojalá que para ti todo se calme y que todo esté tranquilo. Y mira, por andarte portando mal. Y ahí estuvo el chocolatazo. Ándele, pues gracias por el chocolatazo y muy bonito su programa. Yo diario lo escucho cuando vengo para acá. Yo no sé, en California, ¿dónde lo puedo...? O sea, en Los Ángeles, ¿dónde los puedo escuchar? Bueno, tenemos casi 100 estaciones de radio en todo Estados Unidos. Tenemos 10 estaciones de radio en México, pero en Los Ángeles puedes escucharnos en 107.1. Óndale, 107.1 a lo mejor, porque estando por acá, por Perry. En Perry, primo, ahí somos 97.5. Ándele, pero nomás hasta acá es donde me agarra la señal. Pues, ¿qué más quieres ya que andes? En Guadalajara, Cuernavaca, Acapulco, Chilpancingo, Manzanillo, Córdoba, Puerto Peñasco, Valle de México, en Tecomana, ahí también nos oyes. Gracias, muy amables. Esto fue El Chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda.